Hola amigos, yo soy Javier Mota, estamos aquí en el Club Motorsports a la norte de Portland, Maine y estamos aquí en la prueba de manejo del G70, el sedán deportivo del fabricante de lujo coreano y este modelo es para competir con el BMW 3 Series, el Mercedes Benz C-Class, un auto que está no basado sino que fue desarrollado simultáneamente con Kia, con el Kia Stinger, son autos completamente diferentes, este es mucho más ligero, el que estamos en este momento es el de motor de cuatro cilindros, dos litros, turbo cargado, 252 caballos de fuerza y bueno aquí vamos a esta prueba de manejo. Es una sesión de lo que se llama Lead Follow, tenemos un piloto profesional delante nuestro que nos va a ir indicando la línea más apropiada en este circuito que es un club privado, mucho cambio de elevación, muchas curvas ciegas que se llaman porque ya lo van a ver, uno empieza a tomar la curva y no sabe dónde termina o dónde continúa el recorrido, hay por supuesto los conos que nos van dando alguna cierta indicación y no es precisamente una competencia, no es una carrera es simplemente una demostración de la capacidad de manejo deportivo de este sedán que otra vez es un modelo de lujo pero con altas prestaciones deportivas porque ahora es la combinación que están buscando la mayoría de los clientes no solamente aquí en eeuu sino en todo el mundo, Genesis que pertenece al grupo Hyundai, la marca que debutó apenas en el 2015 y ya en el, este sería su cuarto año de vida, este es el tercer modelo que saca, tenía el Q90, el sedán más grande, el Q80 que ya probamos también y ahora el Q70. En los próximos años van a estar sacando un Coupé deportivo también por supuesto y un par de SUVs para el año 2020 con lo cual van a tener seis modelos y ampliar el número de ventas por supuesto que ahora el año pasado llegaron a unas 220 mil en todo el mundo y completamos la primera vuelta y vamos aquí a esta recta que no es muy larga pero vamos a ver cuánta velocidad alcanzamos dependiendo también un poco de la velocidad del piloto que llevamos adelante, que no está empujando al máximo a este auto, apenas llegamos a unas 100 millas por hora. Ese sonido del motor que llegan a escuchar es artificialmente creado aunque obviamente tiene, se acompaña un poco de lo que naturalmente entra de sonido a la cabina pero la mayoría de ese sonido es artificialmente creado para dar la sensación de un manejo más deportivo. Cuando lo manejamos en la carretera es un auto sumamente silencioso, un auto verdaderamente de lujo y se siente muy sólido al manejarlo, la dirección, la suspensión, los frenos y por supuesto lo estamos manejando en el modo Sport todavía con los controles de estabilidad electrónicos funcionando. Vamos a hacer otra prueba más tarde sin control electrónico de estabilidad en la cual vamos a poder disfrutar lo que se llama el Drift Mode, o sea el modo de manejo para derrapar el eje trasero. Estoy utilizando las paletas de cambio aunque en realidad como hemos dicho muchas veces las transmisiones automáticas de doble embrague de estos autos deportivos en realidad son mucho más rápidas y precisas que cualquier piloto pero siempre uno se hace la idea de que está llevando el control más preciso del auto aunque la realidad es que no es cierto. Vamos a ver si tiene un poco más de confianza, estamos como a tres cuartos del acelerador y en realidad muy lenta la prueba porque tenemos dos autos atrás que no están acompañando el ritmo. En esta pista manejamos hace unos meses el Jeep Grand Cherokee Trackhawk, el SUV de Jeep que tiene 707 caballos de fuerza y en ese por supuesto fuimos un poco más rápido porque ahí no había lead follow, ahí fue una prueba libre de manejo y ahora aparentemente ha reducido la velocidad, quizá estamos dando ya la última vuelta aunque no hemos escuchado ninguna indicación a través del radio. Y efectivamente ha reducido mucho la velocidad, no sé si se han quedado muy atrás los otros autos me parece que ese es el caso. Ah no, nos va a dar una vuelta todavía, pero vienen muy lentos los de atrás. Este auto tiene el sistema de tracción en las cuatro ruedas lo cual obviamente ayuda a tener mejor control no solamente sirve para manejar en off-road o en pistas mojadas, aquí también tiene el sistema de tracción vectorial en el eje trasero lo cual nos permite tener mucho mayor control del auto en todas estas curvas con subidas y bajadas de esta pista del Club Motorsport. No es muy agresivo digamos el piloto que llevamos adelante, tampoco es que yo sea el mejor piloto del mundo pero siento que podría ir mucho más rápido a lo que estamos yendo. Sobre todo aquí por ejemplo podríamos haber estado acelerando más y no lo veo acelerar. Ahí nos están dando la bandera a cuadros así que esta va a ser la última vuelta. Y lo haremos ahora sí lo que llaman un cool down lap para enfriar un poco los frenos. Ahora sí están permitiendo que los autos de atrás se unan a esta pequeña caravana de cuatro autos. Así que estamos terminando la prueba de manejo aquí en pista, vamos a manejar después el auto que tiene solamente tracción trasera y va a ser una experiencia completamente diferente pero lo que podemos sentir en estas cinco vueltas que otra vez no fueron al máximo de la velocidad posible. Un auto realmente con una gran calidad en la experiencia de manejo, mucha estabilidad, una cabina silenciosa como pueden darse cuenta y un auto sólido, un auto realmente que refleja su origen porque aunque Genesis es una marca coreana la verdad es que los principales responsables de la marca el mismo presidente de la compañía Manfred Fitzgerald, el ingeniero responsable del desarrollo de este auto Albert Biermann, vienen de compañías alemanes principalmente del grupo Volkswagen Manfred Fitzgerald viene de Lamborghini, Albert Biermann viene de BMW M y el diseño también está a cargo de Luke y no me voy a acordar el nombre porque es bastante complicado y no lo quiero decir tan mal así que lo vamos a poner aquí en letras pero Luke ha sido el responsable del diseño de Audi, de Seat, de Bentley así que una combinación de talento alemán para el desarrollo de un auto coreano ¡Suscríbete al canal!